Me encuentro en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de Colombia. Acá he estado varias veces y he hecho varios reportajes. Porque hoy se presenta Rubén Blades, ese mismo, el de la Salsa Swing, se encuentra acá en Colombia y nos dará un concierto seguramente maravilloso con todos sus éxitos y toda esa gracia que tiene. Rubén Blades en Bogotá, el año pasado también vino y fue un éxito, por lo visto como que seguirá viniendo acá a Colombia, para que los colombianos disfruten de su música y de su alegría. Y justamente en este mismo lugar, en el Movistar, este gran escenario hermosísimo que caben alrededor de unas 15 mil personas. Rubén Blades en Movistar, acá en Bogotá. Vamos a ver qué encontramos y qué nos dice de su música y cómo nos alegra la noche sin lugar a dudas. Y aquí estoy con dos fans de Rubén Blades que están junto aquí en el auditorio del Movistar. Ella es Natalia y Alejandra. Y Alejandra. ¿Por qué es Rubén Blades? ¿Qué le gusta de Rubén Blades? Si ha sido una música con la que crecieron ustedes, me imagino. Yo crecí con Pedro Navajas. ¡Ay, divina! Ya, si no tú estás en nada. Es decir, que de la música tropical Rubén Blades es de tus favoritos. De mis favoritos. Por eso estoy acá, panameño, espectacular. Por eso estamos acá. Y tú, Alejandra, las fiestas de 15, las fiestas de 15. Quien no se haya arrumbado con Rubén Blades en una fiesta de 15, ya. Ah, pero si estás viendo aquí en Colombia, los 15 son con Rubén Blades. Pero claro. ¿Qué bailaste tú en tus 15, por ejemplo? No, lo que me tome. Esto está, mejor dicho, sabroso. Hoy me bailo todo. Hoy me bailo todas las canciones. Ya empezó, ya empezó, ya empezó, ya empezó, nos vamos, que vivan. Es el Bobizar Arena. El día de la sociedad, se ha jugado con un trompetista, de la pesita de 15. Primero, por todo, muchas gracias por habernos invitado a acompañarnos esta noche. Gracias a todos por hacer. En nombre del doctorado, dueñado de la orquesta, estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar con ustedes. Más en estos tiempos que han sido tan difíciles para todos. Más en estos tiempos que han sido tan difíciles para estar con ustedes. Y así, todos enrumbados, este concierto de Rubén Blades en el Auditorio del Movistar Arena. Impecable. La voz de Rubén Blades como si tuviera 20 o 30 años menos. Encantador. Su música, como siempre, con mensaje, con reflexiones. Rubén Blades hoy en el Movistar Arena, llenando la alegría de todos los bogotanos. Esto fue en tacones para todos ustedes desde el Movistar Arena, en el concierto de Rubén Blades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!